Muy buenos días a todo el pueblo que nos estamos en su área metropolitana. Estamos haciendo una cordial invitación a cada una de las personas de buen corazón para que atienda a este llamado que estamos haciendo junto con la hermanita. Hermanita, una preguntita. Se va a celebrar el Día de la Madre, ¿cierto? Se va a celebrar el Día de la Madre. La celebración va a ser el 30 de mayo. Necesitamos entonces de la colaboración de todos ustedes, de su generosidad, de su gran corazón. El Señor sabrá recompensarles todo lo que hagan por estos pobres. El Señor les recompensará más de lo que ustedes se puedan imaginar. Todo lo podemos traer aquí a la carrera quinta, 457, el teléfono 655-0290, y el teléfono 317-337-94-271. También estamos invitando, tenemos una rifa de un millón de pesos que juega el 11 de junio con la Lotería de Santander. La venta de las boletas es aquí en el hogar. Hermanita, una cosita. ¿Ustedes van a salir a vender las boletas o cómo van a ser? No, no podemos, por lo cual necesitamos su colaboración. Todas las boletas están aquí para que ustedes se acerquen. Vengan a que están disponibles. De nuevo les recuerdo la carrera quinta, número 457. Dios les bendiga, Dios les multiplique a todos ustedes. Otra cosa, hermanita, esto, ustedes cómo andan, digamos, la comida para los abuelitos y las abuelitas, porque yo veo que ustedes, aquí no falta nada, digamos, la cuestión de, digamos, de desayunito, de almuerzo, de comida, equivalen más o menos a 300 raciones diarias. ¿Cómo hacen ustedes, hermanita, para poder ustedes alimentar a estos abuelitos y abuelitas, que incluso hay unos que la familia por aquí no volvieron? Yo por ahí me di cuenta que estamos como escasos de unas cositas. Sí, por eso acudimos a los corazones generosos de todos ustedes, para que nos apoyen al sostenimiento de este hogar. Estamos escasos en víveres como, por ejemplo, la papa, la leche, y todos estos insumos que necesitamos, todo lo que su corazón quiera, aquí los estamos esperando, en este hogar, para el sostenimiento de las mujeres. Muchas gracias, muchas bendiciones. Muy bien, hermanita, Dios le pague. Vamos a hacer una cordial invitación a todos los pueblos de los canos, que por favor, no se acerque. Este es un sitio muy, pero muy maravilloso, Hogar San Francisco Javier de Piedecuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!